Señores, el juego 2018 mejor, pero ahí viene el mejor jugador de juego Mira el vivo volando Que asco de juego, tío El negro era feliz, tío Uf, 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 se han enterado de la movida Cuidado, eh Me la pueden juzgar por la ventana Estarán looteando de tranquilo buscándome, me lo pregunto de verdad, eh Hola No, no, no te pares, no te pares ahora, coño, hijo de puta Párate, párate, párate Párate a la cabecita, eh Ah, quiero ver tu cabecita, vamos Quiero ver tu cabecita Me quiero morir ¿Por qué tiene un huevo en la espalda? Tradeando, tradeando... Ay Todavía en los quistes de 2004 ¡No, no, no! ¡No, no! Espérate, ¿cómo puede una persona fallar tantas balas tú? Seguridad de todo, papá Mira que el trozo está Se han enterado de que es esto Están muy muertos Ay, me viene por detrás, güey No se lo estoy diciendo a Tomi Tomz, no te reiqueja a Tomi Tomz Eh, Willow me da penda Willow, dame penda Tienes 400 ahí, me estás picoteando Ayuda, 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 ayuda Que tengo flea gente, que tengo flea gente, ven 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 Ayuda, ayuda, que tengo flea gente ¿Dónde? Detrás, detrás Ahí, ahí, detrás, detrás, ahí Ahí, ahí, ahí estoy Ayúdanos, ayúdanos ¿Pero dónde coño están, hermano? Patry, déjame balas, por favor No, no, vale, toma, toma ¿De qué, de qué? De fusil, de fusil Pero como que muerto, cabrón Como que muerto Muéranse, je, tion Alarma nueva, pa' mí Toma, te regalo los escudos No, no, si estoy pasando Mira, me voy a correr Me voy a correr de una manera En la que no sé cómo convulsionar mis orgasmos ¿Qué pasó? Que tengo RPGs, caray, y dobles con el de ti So nasty, that is probably somewhat of a travesty